Bueno, Mateo, ¿qué valoración haces del partido? Bueno, partido marcado también un poquito por la expulsión de Gonzalo al final, porque yo creo que el partido con 0-0 estaba abierto para los dos, con el resultado justo ahí de 0-0, porque creo que hemos tenido ocasiones los dos, ellos el penalti en la primera parte y luego nosotros alguna clara también, y ya pues como ha pasado otras veces con la jugada de la expulsión, pues ya con uno menos, encima con la mala suerte de que en esa falta tiran y le rebota uno y el gol entra de rebote, bueno, sin un despropósito todo, pero bueno, lo que el resultado no es justo, porque hemos hecho méritos por menos para sacar un punto, ellos tampoco lo han hecho, creo que el resultado hubiera sido justo el empate, así que nada, a seguir, no queda otra. Dos formas, una, Unión Deportiva Lanzarote quizás un poco espesa a la hora de crear el juego, verdad que en defensa ha estado muy bien, pero la hora de atacar le ha costado, ¿eh? Sí, hemos estado, veníamos con muchas bajas atrás, siendo centrales habituales, y es cierto que quitando los primeros cinco minutos que hemos salido al partido mal, y ha sido el penalti y un par de errores, pero luego no hemos sufrido tampoco, porque tampoco nos han generado mucho, pero luego sí es cierto que a nivel de generar juego, hemos tenido algún ratito en la primera parte que con Valor hemos estado cómodos, pero bueno, no lo hemos dado a continuidad, estábamos casi más cómodos saliendo a la contra con algún error de ellos ahí en la segunda parte, pero sí, bueno, ahora no estamos como ya le he dicho, no estábamos como estábamos antes de Navidad, el paro no nos vino bien en todos los sentidos, así que hay que reconstruirse un poquito y volver a ser competitivo, recuperar gente que tenemos bajas y ya volver a ser lo que éramos. No está saliendo bien este principio de año, lo digo porque habíamos hablado de lo complicado, que iba a ser enero, febrero, y no están saliendo las cosas como tú quisieras, ¿no? No, evidentemente cuando pierdes no estás contento, y sabedores de que ahora lo que viene por delante, o lo que teníamos por delante, es duro la semana que viene, fíjate lo que tenemos y lo que viene, y bueno, pero esto es lo que hay, por ahí tenemos que pasar todos, entonces sí es cierto que no es lo que esperábamos, sobre todo la vuelta, porque acabamos muy bien el año en un punto muy alto en todos los sentidos, a nivel de juego y a nivel físico, y no lo tenemos, sobre todo el físico, el parón de Navidad no nos ha venido bien, pero bueno, ya te digo que no queda otra, hay que levantarse, hay que volver a entrenar mañana, y a competir el domingo, a recuperar gente, a intentar reforzar el equipo con lo que tenemos ahí en mente, y a volver a ser lo que éramos. Bueno, la expulsión de Di Renzo y el arbitraje, están bastante quemados, por lo que intuyo. Sí, porque creo que no es justo, porque encima te dejan con 10 en una jugada que ellos luego han tenido otra igual y no la valora de la misma manera, Gonzalo abre los brazos para protegerse, como hace cualquier delantero hoy en día, y dice que le suelta el codo, me da la sensación de que a Gonzalo le han buscado, porque sabían que tenía tarjeta, pero no puedes echar a un jugador por eso, y ya digo, con 0-0, con el partido controlado y sin sufrir mucho, pero es cierto que ya está, el arbitraje ya está, y no estamos contentos, es verdad que no hemos tenido buenos arbitrajes, cuando venimos a Las Palmas, ni cuando fuimos a La Palma, pero bueno, no estamos siendo muy favorecidos, pero es lo que hay, se equivocan para todos, es cierto que se están equivocando más para nosotros, pero hay que seguir y ganar el domingo en casa, no queda otra, esto se da la vuelta ganando en casa, subiendo tres puntos y volviendo a coger confianza. Y lo peor de todo es que pierden a la referencia en ataque para la semana que viene. Eso sí que es lo que más daño nos hacen, sobre todo porque ya es la tercera B, la tercera expulsión, para mí la tercera expulsión tremendamente injusta como las otras dos, pero ¿qué vamos a hacer? No queda nada, hemos visto el vídeo, para mí la jugada es una jugada normal en medio campo, que encima pita la asistente que está a 40 metros, pita la falta, tarda en pitarla, tarda en sacar la tarjeta, es toda una sensación mala desde fuera, porque da la sensación de que no iba a pitar nada de lo que pitó y que se lo pita el asistente, así que bueno, la baja de Gonzalo va a ser complicada, esperamos recuperar a los que tenemos fuera y nada, no queda otra, reinventarse. Bueno, Mister, gracias por atendernos y buen regreso a casa. Gracias. Gracias.